Bueno, estamos de regreso siempre compartiéndoles noticias de interés. Cuando hablamos de pequeños empresarios, ahí estamos nosotros para darles ese acompañamiento, los espacios que les permitan poder promover todas las actividades. Y en el caso de proyectos como es los que promueven nuestros amigos acá presentes, que apoyan, incentivan, están creando también propuestas de negocios y acompañamiento técnico a todos los porcicultores. ¿Lo dice bien? Está con nosotros esta mañana Ronald Rojas, que es presidente de Amigos de Porcículas, también Amila Yala, asesor técnico, Lester Carcache, tesorero, y también Ilcia Pilarte, que es asociada y que nos va a contar un poco la experiencia que está viviendo con este tema. Bueno, las granjas porcículas, como todo, es también un negocio, si tiene que ver como tal, ¿verdad? Y se van a dar cuenta ustedes por qué les digo esta información. Bienvenidos los cuatro, un placer tenerlos por acá con nosotros. ¿Cómo nace la idea? Pues, ¿qué les puedo contar? Primeramente, agradecer a Voz TV por la oportunidad que nos ha dado por ser parte de este proyecto, porque es parte de las empresas que nos están apoyando, gracias a todos los porcicultores que están dentro de nuestra organización, porque sin ellos es imposible poder alcanzar las metas que estamos alcanzando. La idea nace hace dos años, básicamente con el doctor Amila Yala, por necesidad de tres elementos, falta de organización como un elemento clave a nivel de industria, también a un elemento era la falta de información que nos ayudara a ser una guía en lo que estábamos alcanzando como productores, y por último, la necesidad de mejorar aspectos técnicos, que en ese momento son debilidades y probablemente, o mejor dicho, 100% una barrera para seguir creciendo. Después, compartimos la idea entre los dos, lo compartimos con muchos amigos que teníamos de la industria, y lo que creíamos que iba a ser algo pequeño, sencillo, hoy por hoy, somos más de 60 porcicultores, representamos más de mil vientres en el país, que si lo ponemos a nivel de producción, estamos casi alcanzando el 20% de la producción nacional, y hoy más del 90% de las empresas que son proveedores de esta industria están con nosotros, apoyándonos. Bueno, una cosa importante, leía hoy temprano que, y ustedes también me lo compartían, no es lo mismo criar cerdo que cualquiera lo puede hacer, que ver la crianza de cerdos con un fin empresarial o de negocio, como es su caso. ¿Eso cómo ocurrió? ¿Fue una necesidad? ¿Hubo una experiencia familiar? ¿Cómo nace? La experiencia nace como una necesidad, y a la misma vez como un amor a la área. Me gusta eso, ¿ah? Si no hay amor, no tenemos, no podemos lograr nuestro objetivo. Sí, comencé con un vientre nada más, y hoy actualmente, gracias a Dios, cuento con nueve vientres. Y su meta es crecer, ¿no? Sí, y seguir creciendo con la ayuda de mis amigos porcicultores. Bueno, el acompañamiento técnico, también estaba revisando, cuando hablamos de que mucha gente dice, hombre, no es negocio lo que estoy haciendo, pero a lo mejor no revisan cómo estoy criando al cerdo, cómo lo estoy alimentando, en qué condiciones está creciendo, cómo yo garantizo que mi cerda, por ejemplo, estaba leyendo en ese artículo, pueda generarme o parir 30, más de 30 cerdos al año. Aspectos como eso, cuánto me está pesando después de cinco meses, que ustedes me daban el dato exacto de cuánto debería pesar. Todas esas consideraciones se deben de tener presente para darte cuenta si realmente lo que estás haciendo es negocio o estás perdiendo. No, definitivamente es a donde uno de los grandes ejes que tenemos como gremio y como equipo estamos apuntando. Definitivamente la parte técnica, bien lo decía Ronald en su momento, es muy débil en el país. Entonces, productores, transformándolos en empresarios, bajo el tecnicismo, es que van a ser rentables en su momento. Por eso es que Amigos Porcicultores creen que la parte técnica es elemental para poder crecer y para poder aportar un poquito más a la producción de cerdo en Nicaragua. Bueno, la otra cosa, si hablamos de que ustedes van a hacer ese acompañamiento que ya tienen bastante productores o porcicultores agremiados, es que esto siga creciendo, siga afianzándose y que ustedes a través de ese acompañamiento puedan lograr que estos empresarios crezcan. Sí, en lo personal y como grupo, Amigos Porcicultores se ha caracterizado por ser un grupo de trabajo, de verdad, que cobija a los pequeños porcicultores, así como Ilse, que inició desde un vientre. Anteriormente no teníamos ese acompañamiento. Hoy en día, Amigos Porcicultores hace la diferencia con respecto a esto, de verdad que le damos ese plus al porcicultor o esa herramienta para que él pueda salir adelante. Mañana más tarde poder tener 5 o 10 vientres. Eso es lo que nos caracteriza como grupo. Ilse, ¿de qué te diste cuenta que no estabas haciendo, qué práctica no estabas implementando, de que vos dijiste, bueno, esto no lo sabía y el resultado de esta implementación es este? ¿Alguna experiencia que has tenido? Sí, a mi comienzo yo tenía poca experiencia, pero con estas nuevas charlas, con la experiencia en los grupos, las pláticas, he sentido que he mejorado grandemente en el manejo de mi gran. Ha sido de mucha utilidad. ¿Qué tanta importancia, por ejemplo, en la alimentación? Yo me estaba fijando ahora que decían también las condiciones en las que está el cerdo, por ejemplo, o la cerda, o la... que si es higiénico o no, qué tipo de agua está consumiendo, cómo se está alimentando, detalles que son que muchas veces las personas no se percatan, me imagino que eso lo has revisado. Sí, he hecho muchas mejoras, cosas que antes no sabía y estas charlas me han dado mucho conocimiento sobre el manejo en lo que es alimentación, vacunas, desparasitaciones. Ah, ok. ¿Tienen una jornada técnica próximamente? Sí. ¿O permanente? ¿Cómo funciona? Ok. Ahorita casualmente creo que lo estamos viendo en pantalla. La primera jornada técnica la lanzamos en septiembre de este año. Fue increíble porque teníamos una meta de 50 cupos y 15 días antes teníamos 50 personas adicionales queriendo participar en la jornada. Hoy nos pusimos una nueva meta, 120 participantes, un eje muy importante. no hay ningún objetivo económico dentro de las jornadas técnicas ni de nuestro grupo. Todo lo que cuesta montar una jornada técnica, ningún porcicultor está abonando un solo Córdoba y todo lo estamos gestionando a través de patrocinadores que hoy por hoy agradecemos para esta segunda jornada Abraza y Agrobet Market Nicaragua. Son los dos patrocinadores oficiales que sin ellos hubiese sido imposible poder montar esta jornada. Sin embargo, tenemos otros patrocinadores. Uno de los nuevos es el granjero que se une a estas jornadas y básicamente cerramos el año con una segunda jornada que duplica lo que logramos en la primera, triplica lo que logramos en patrocinadores en la primera y nos ha permitido ampliar en más de 20 porcicultores que ya están en este grupo, que comparten nuestra visión, que comparten nuestros valores y que creen que este proyecto realmente va a aportarles a mejorar dos ejes principales, la parte de productividad y la educación continua a través de programas como las jornadas porcino. Yo les decía y tal vez una posición muy personal que deberían de incluir tal vez como elemento como objetivo del trabajo que ustedes están realizando también incentivar el consumo del cerdo que yo creo que también existen muchos mitos sobre el cerdo en el ¡Ah! No comas que eso es mucha grasa pero últimamente los nutricionistas y nutriólogos están recomendando el cerdo que bueno que no hay que satanizarlo pues como como hasta hace algunos años se está haciendo recordemos que Nicaragua también viene surgir viene se vienen suscitando eventos del pasado que lastimosamente han afectado el tema del consumo de cerdo claro una peste porcina después todas unas situaciones que mermaron grandemente el consumo de cerdo en el país hoy por hoy parte del tecnicismo que estamos agregando es la culturización de consumo de carne de cerdo nacional y por ende mitigando todos aquellos mitos que comer carne de cerdo es malo que te afecta el colesterol de hecho hoy por hoy ya se conoce que entre la carne de cerdo y la carne de pollo hay grandes diferencias en cuanto a las afectaciones orgánicas del ser humano el valor nutricional la capacidad de digestión de las grasas es muy diferente y es mucho más noble la del cerdo que la de otras especies sin embargo lastimosamente vivimos en una sociedad que se mueve o se maneja por la cultura de nuestros padres en este caso pero te voy a decir una cosa pues eso se radica con el tema de conocimiento pues a la medida que ustedes puedan compartir información de calidad como la que me estás explicando la gente va a ir abriendo un poco más hacia el consumo del cerdo yo quisiera finalizar por favor dando las gracias nuevamente para nosotros es un privilegio tener un asesor técnico como Jamil e invitamos a otros médicos veterinarios que quieran ser parte de este proyecto son bienvenidos ¿cómo los encuentran en redes sociales? amigos y productores porcícolas de Nicaragua en Facebook y ahí van a informarse sobre todo lo que estamos haciendo casualmente este fin de semana vamos a estar haciendo unas rifas para cupos y participar en la segunda jornada técnica si sos productor escríbanos y puede totalmente gratis participar en la segunda jornada así como Ilse ha bienvenido cualquier productor no importa si es un vientre dos vientres lo importante es que comparta valores y visión que compartimos nosotros como grupo y para finalizar sí el año que viene tres mínimo tres jornadas porcina un programa de consumo de carne de cerdo una alianza con dos universidades que ya estamos por firmar convenios para la escuela técnica y asegurar el doble de productores que hoy tenemos como asociados excelente muchas gracias eso se va a traducir como más generación de empleo la posibilidad como el caso suyo que muchas más mujeres puedan emprender porque no gracias nuevamente a los cuatro por acompañarnos esta mañana nosotros nos separamos un instante ya venimos Gracias por ver el video.